Yucatán es sede desde hoy por cuarto año consecutivo del Smart City Expo LATAN Congress. Yo quiero agradecer en primera instancia la confianza que ha tenido FIRA Barcelona, agradecer a Andrea, agradecer por supuesto también a Pilar y a Manuel por seguir confiando en Yucatán para ser sede de este evento. Importante encuentro internacional para desarrollar y enfrentar los desafíos de las actividades inteligentes que se lleva a cabo del 23 al 25 de mayo, lo cual refrenda a la entidad como un lugar donde se promueven acciones innovadoras que destacan en Latinoamérica y en todo el mundo.